Siete lluvias para siete infiernos Oxido en los dientes que me mueren dentro Nada es más bello que la podedumia Cicatriz que hermosa de mi alma alumbre Fuego irá corazón de metal Deja que abran de la muerte Grita fuerte y si fuese pierdo La sangre me hierve y se cree que miento El autismo negro autocomplaciente Añadece rojos a mi heridamente Latigo de mi dolor que besará Deja que abran de la muerte Sucia canalla Reflexión que miente Persistirá mi cura ya Nunca me verás muerto Curta fuerte y si fuese pierdo Ahora tú Un lecha rusa de mis pensamientos A las que perforan lo que llevo dentro Ronda innumerable de un combate eterno Cicatrices mudas de mi propio haberdo Cicatrices mudas de mi propio haberdo Corazón de batalla, fuego y ira Todo lo que resalla mi tortura Cicatrices mudas de mi propio haberdo Cicatrices mudas de mi propio haberdo Cicatrices mudas de mi propio haberdo